Hermanos queridos, feliz domingo. El Señor, en su providencia, a través de su iglesia, nos regala este evangelio, que es una buena noticia, a la luz de la cual podemos ver como un examen de conciencia a esta semana que ha pasado, como toda nuestra vida, como todos los días, al empezar y al finalizar el día. Este evangelio nos ilumina muchísimo porque nos da la llave sobre el sentido profundo de cada día de nuestra existencia. Tenemos una misión, hermanos. Hemos sido llamados. Este hombre, este hombre, que es el nuevo Adán, que se ha hecho Adán para hacer todos los Adán nuevos Adán. ¿Entendéis? Un hombre. Es Cristo. Es Cristo que ha llamado a sus discípulos. Ha llamado a ti, a mí, a la iglesia, a una comunidad concreta. ¿Verdad? Donde nos ha dejado, como el Señor, en el día de Pentecostés, después de haber subido al cielo bendiciéndonos, nos ha dejado en la iglesia su Espíritu Santo, el talento, su vida, su vida victoriosa sobre la muerte, su vida que tiene dentro el poder, la palabra clave en el evangelio de hoy, el poder sobre la muerte y sobre el pecado. El poder que Adán, el viejo Adán, no ha sabido hacer frutificar, no ha trabajado, no ha empleado. ¿Verdad? ¿Sabéis que cuando, después de haber creado a Adán y Eva, Dios le dice, aquí tenéis toda la creación. Es toda para vosotros. Es un lugar donde vosotros podéis amar. Estáis llamados a guardar, a custodiar y a hacer frutificar el universo entero. Esa palabra está dirigida a todos nosotros, todos los días. Aquí está tu historia, aquí está el mundo, aquí está tu familia, aquí está tu trabajo, aquí está tu escuela, aquí está tu novia, tu novio, tu marido, tu mujer, aquí están tus hijos, aquí están tus padres, aquí está tu vida. Yo te doy el poder, te doy el Espíritu Santo, a través de la iglesia, a través de la palabra que nos ha sido predicada, que todos los días no es predicada, a través de los sacramentos, a través de la comunión con los hermanos. En esta comunidad de llamados, vocados, escogidos, nosotros recibimos el Espíritu Santo. Después del bautismo, después de haber visto morir en las aguas del bautismo, el hombre viejo, el viejo Adán, resurgidos, resucitados con Cristo, hemos recibido el Espíritu Santo. Estos eran los neófitas, ¿no? El bautismo, sumergidos en el agua y resucitados con Cristo, recibían el crisma. Y todas las iglesias se llenaban del perfume del crisma, del perfume de Cristo. Vosotros sois el perfume bueno de Cristo en este mundo que se corrumpe. Luego recibían la veste blanca, lavada en la sangre del Cordero. Y podían ya entrar en la arena, podían ya entrar en el combate, entrar en el campo. Entrar para hacer frutificar, para trabajar, para emplear el Espíritu Santo, la vida nueva, para vivir según el Espíritu Santo. Todo es capítulo 8, maravilloso de la Carta a los Romanos. Vivir ya no bajo el poder de la carne, sino siguiendo el Espíritu Santo, siguiendo los impulsos, las inspiraciones, la vida misma de Cristo dentro de nosotros. Y aquí es interesante porque Adán no se ha humillado, es decir, no se ha quedado en su realidad de criatura, ¿verdad? Adán, engañado por el demonio, ha querido ser Dios, Adán y Eva. Entonces, al querer ser como Dios, han perdido el poder que Dios le había entregado, en su mismo poder, sobre los réptiles, sobre las serpientes. Y de hecho, la serpiente le engaña y lo destruye, ha perdido el poder. Por eso, hay que preguntarse, ¿qué hago yo de los talentos? Escuchando la palabra que me llama a conversión, que me llama a Cristo, la palabra que me llama y me dona y me entrega, el Espíritu Santo, la predicación, el esperma, ¿no? Del Espíritu Santo, el querigma, lo que escuchamos todos los días. Si hoy escucháis su voz, no induzcáis vuestro corazón para que no perdáis el poder, la posibilidad de recibir el Espíritu que tiene un poder sobre la muerte. Estos siervos habían recibido según sus capacidades, es decir, según su historia, según su misión, capacidad, su misión. Porque la capacidad de un hombre está ligada a la misión. El demonio nos engaña profundamente sobre sus hermanos queridos. Porque, dice lo mismo que ha dicho Adán y Eva, no, te ha limitado el Señor, Dios no te quiere. Bien, ¿por qué tienes uno? ¿Por qué los demás tienen cinco, dos, y tú uno? A ver, ¿eres inferior al otro? Entre hermanos, entre los hermanos de la comunidad, entre curas. Uf, entre curas no hablamos. Entre obispos, entre catequistas, entre familias en la misión, entre familias dentro de la comunidad, entre hermanos de carne. La hermana con la otra hermana, porque la otra hermana tiene un cuerpo más bonito, o tiene más capacidad. Parece que los padres, y quizás los padres, es verdad, que sin conciencia cuidan más del otro hermano o de la otra hermana. Quizás porque la ven más débil, o quizás porque le da más satisfacción. Sí, puede ser. La carne se puede pecar hasta en esto. Y la envidia, la envidia, la mirada torcida, que mira mal, que mira con rencor, con codicia, con envidia. Al otro, lo que ha ocurrido a este siervo, que ha perdido el poder, porque el orgullo le ha ciegado. El demonio le ha empujado en la mentira. Le ha hecho caer en su mentira. Pero dice, según sus capacidades. Es decir, ¿tú qué vida tienes? Bien, por la vida que tú tienes, por lo que el Señor te ha dado, atención, por lo que el Señor te ha dado, tienes el Espíritu Santo, los talentos del Espíritu Santo, es decir, el poder del Espíritu Santo, para cumplir tu misión en la historia, en la vida concreta que te ha sido dado. ¿Eres obispo? Obispo. ¿Eres papa? Papa. ¿Eres catequista? Catequista. ¿Eres cantor? Cantor. ¿Eres soltero? Soltera. Soltero. Soltera. ¿Eres viuda? Viuda. ¿Eres chico? Chico. ¿Eres novio? Novio. ¿Novia? Novia. ¿Padre? Padre. ¿Madre? Madre. ¿Eres catequista responsable de una nación? Catequista responsable de una nación. ¿Eres cura con unas familias, dos, tres familias, en un rincón escolar? ¿Eres escondido del mundo, donde nadie le escucha? Bien. Por eso. Y pensamos que sea, que Dios haga una, por el engaño del demonio, pensamos que Dios nos haga mal, nos haga injusticia. Entonces tenemos un juicio hacia Cristo. Tenemos un juicio hacia Dios. Hacia Cristo porque Cristo no ha sido generoso. No, 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 no. Sí, ha ganado en contra de la muerte, ha ganado en contra del pecado, me ha perdonado, pero no ha cumplido con su obra. Me ha dado menos. Me ha dado una historia más, menos fascinante, menos interesante del otro. Uno, una familia diferente, un lugar de misión insignificante. El otro se va a las convivencias, el otro se va de vacaciones, el otro... Y yo, aquí, una mujer, en casa, bajo el trabajo de todos los días con los niños. ¿Verdad? Sin dinero. Tú no trabajas. ¿Qué talento me ha dado a mí? Mira la otra. Mira la otra. Trabaja, tiene su dinero, tiene un coche, puede ir, ¿no? De vez en cuando al restaurante. Yo no, estoy aquí. Y así. Envidias, envidias. ¿Y qué hace la envidia? ¿Qué produce la envidia? Ahora, produce que tú tienes, te encuentres sin poder en el momento en que necesitas el poder de Cristo, el talento, el Espíritu Santo. Porque la misión es una, la del siervo de Yahvé, hermanos. No es un éxito humano carnal. Te sacia tener 20 comunidades como catequistas. Te sacia ser un cantor fantástico. Te sacia tener el dinero. Te sacia. Por favor, por favor. Todo eso se pasa. Todo eso se pasa. En el cielo no habrá sillas reservadas para los responsables de una nación, por el responsable de la comunidad, luego los descantores y luego del hermanito allí. No. No, 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 no. No va así. Y no va así porque, porque si tú tienes un talento, que es el talento que llena tu capacidad, es decir, lo que el Señor ha hecho contigo, de amar a esta mujer, de estar bajo la obediencia de estos padres. De entrar en esta enfermedad, de vivir en la pobreza, en la precariedad. En un país en guerra, en un país difícil, ¿verdad? Como Venezuela, como muchos países de Latinoamérica. Si tú estás llamado en esta situación concreta y real que tú estás viviendo y amas y te entregas y dejas que el Espíritu Santo dentro de ti haga prodigios, es decir, te saque de ti mismo y te entregue, te empuja a otro a servirle, a entregar tu vida como el servo de Yahvé. A no resistir al mal, a no buscar justicia, sino dejar que la injusticia llegue a ti, amando, viviendo dentro de ti el misterio pascual. Esto te sacia, ese es el cielo, ese es 100% Dios. Es todo, es todo. No es menos de los cinco talentos que será el ministerio de un obispo, que será el ministerio de no sé quién. O también de un dirigente de una compañía, del trabajo, que tiene obreros a quien amar, a quien entregarse. Es que estamos envidiosos. Porque si estamos envidiosos, entonces no tenemos poder. Y no podemos amar, no podemos perdonar, no podemos vivir la castidad. Ofreceremos todo a nosotros mismos para saciarnos. Todo eso significa meter bajo la tierra el Espíritu Santo, encadenarlo, contristarlo. Es así. Porque la verdad, hermanos, es que todos estamos llamados a vivir del Espíritu Santo. Dice, cinco, cinco, dos, dos. Es decir, me serán las gracias puntuales para que hoy pueda perdonar, para que hoy pueda abrirme a la vida, para que hoy pueda estudiar sin buscar a mí mismo, sino acostumbrando el cuerpo, la mente, a obedecer, a no hacer la propia voluntad y a estudiar, a entrar en las cosas pequeñas, en las pequeñas situaciones de la vida, de todos los días, donde experimentar el poder. Entonces, Espíritu Santo, ¿no?, para decir así, un litro de Espíritu Santo para este litro de veneno que me viene de mi mujer. De acoger y perdonar. Un litro de Espíritu Santo para tener el poder sobre el miedo y unirme a mi esposa, a mi esposo, abriéndome a la vida. Dejando que el Señor haga su voluntad a través de nuestros cuerpos, a través de nuestra unión, a través de nuestro amor. Etcétera, etcétera. O un litro de Espíritu para entrar en la quimioterapia, para entrar en esta injusticia. Ni más ni menos. Y en cada situación, sea la que sea, vivir el gozo del Espíritu Santo. Eso es ser fieles en lo poco. ¿Qué poco? Porque estamos todavía en la tierra. Luego participaremos al poder de Cristo. Te doy poder, te doy poder, autoridad sobre mucho. ¿Qué es? Sobre tu muerte. En Cristo, sobre tu muerte, vivirás eternamente. Y participarás al gozo de Dios. Al gozo de tu esposo. Al gozo del siervo que no ha defendido su naturaleza divina, sino que se la ha olvidado en una kénosis hasta servirte a ti. Hasta morir en la cruz. La muerte más ignominiosa. Esto es servir. Esto es poner a fruto los talentos. Cristo lo ha hecho. Tú en Cristo puedes hacerlo. Es lo mismo. Lo mismo. El mismo misterio pascual. El mismo, la misma kénosis y la misma resurrección. Por eso dice, por haber hecho eso, por haberse humillado, hasta la muerte, la muerte de cruz, el Padre lo ha resucitado, lo ha enalzado y le ha dado el nombre que es más grande de todos los nombres. Porque bajo este nombre todos los días se doblen. En la tierra, en el cielo, en todo. El poder. Es a ti que se da. A ti que se da. Que tenga cinco, que tenga dos, que tenga uno. Y si tú hoy te das cuenta, te estás dando cuenta de ser egoísta, de haber escuchado el engaño del demonio, vete a los bancos. Vete a los, al banco para que te enseñen, te enseñen los banqueros cómo hacer para frutificar. Es decir, si te das cuenta que el demonio te ha engañado sobre Dios, y te ha dicho que Dios te limita, si has caído en el orgullo y no tienes la fuerza, has perdido el poder, vete a la iglesia, vete a tus catequistas. Habla con tus catequistas, habla, habla en la comunidad, ábrete, pide oraciones, reza, ponte de rodillas, vete a confesarte. Acude a las gracias del banco de las gracias, que es del banco de los talentos, que es la iglesia, el lugar donde lo recibimos y donde podemos aprender a salir de nuestro egoísmo, de nuestra envidia. Para que el Señor pueda, volviendo todos los días, pueda encontrar lo que ha pensado, lo que ha proyectado sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre las personas que nos están al lado. No tengas miedo, vete a tus catequistas, mira, no puedo, no soporto a mi mujer, tengo un amante, he traicionado, estoy cerrado a la vida, ayúdame. Sigue el camino, que es el banco, la comunidad cristiana, que es el banco, allí, allí, hermano, allí, caminando, caminando, cayendo y levantándote, para que el Señor, nuestro esposo, al volver pueda decir, ven conmigo, participa de mi gozo. ¿Y cuál es el gozo del Señor? Tu felicidad, tu salvación, y la salvación de los hombres que están a tu lado a través de ti. Y tú podrás participar de este gozo, que es el gozo mismo de Cristo, que eres tú, que es Él, y que son las personas que están confiadas a ti. A través de tu conversión, a través de tu trabajo, de la obra del Espíritu Santo en ti, podrán subir al cielo, podrán ser salvados. Ánimo, feliz domingo.